Música Color morena la piel, libre calzar y de raso Espondear del taconazo, serpentina de papel Sube al cielo el cascabel, con la mudanza en el hueso Viro un técnico embeleso, al son de mi propiedad Un canto de libertad, cantaré solo por eso Música Color morena la piel, la noche me oye cantar El son con voz popular, yo tengo mi cascabel Si le repique el ariel, al cascabel por menor Voy a pedirle a la flor, de pétalo solo un beso Cantaré solo por eso, aunque me mate el dolor Color morena la piel, la agua marina la ingrata De la piel la que no mata, mata clara de agua miel Viene del este y de aquel, y del sur del esta insuela Con aires de Venezuela, ariles de la mañana De esta feria tan pirana, en la víspera y la duela Música 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 Color morena la piel, dejaste escrito en la arena El cantar de la azucena, la canción del coronel En boca de San Miguel, donde rielan las verbenas De desaires y morenas, la consolación y el frío Del brazo del mismo río, para que empujar la pena Música Color morena la piel, libre calzar y de razón Ves pontear del tacolazo, serpentina de papel Sube al cielo el cascabel, con la mudanza en el hueso Tiro técnico embelezo, al sol de mi propiedad Un canto de libertad, cantaré solo por eso Música 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 Música